La bipolaridad es, según la Organización Mundial de la Salud, la sexta causa de discapacidad en el mundo. Y entre el 1 y el 5% de las personas sufren trastorno bipolar. Quiere decir que estamos hablando de una causa de discapacidad muy importante. Nuestro es un tema de que tenés que estar bajo tratamiento siempre. Sobre todo con el tema psiquiátrico, como nosotros variamos tanto, entonces cuando estás en depresión tu médico te da un antidepresivo y cuando estás en manía un antipsicótico. Pero no podés estar cerca, porque como variamos algunos muy seguido, no se puede decir yo voy un año y al año voy otra vez. No, no es eso. Generalmente se dice que todos somos bipolares porque todos fluctuamos anímicamente y que ninguno es una máquina que está anímicamente quieta. Pero en realidad cuando hablamos de bipolaridad estamos hablando de una enfermedad que tiene fluctuaciones anímicas muy, 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 muy severas. Sumamente severas. Son personas que por momentos entran en etapas de depresión, de depresión como enfermedad, no estoy hablando de bajones, estoy hablando de depresión. Las personas se meten en la cama, no quieren comer, tienen ideas de muerte, tienen ideas de suicidio. Muchas de ellas sin tratamiento llegan al suicidio, no se bañan, están realmente enfermas. En otros momentos pasan por periodos de euforia. Gracias por ver el video.